Me dirijo hacia esa playa Un trago de ron No me lo pude creer o no Y susurraste a mi corazón Soy tu regalo hecho mujer Entre el zonzalo y el malecón Entre la trova y el rock Y de tu piel empiezo a beber Gota a gota dulce licor Negra, negra, tu piel me sabe a ron Negra, a caña tu sudor Negra, quiero hacerte el amor Negra, sabor a ron Negra, sabor a ron A la mañana tu ya no estabas Ya nunca supe de ti Y aún las huellas de tus dulces labios En ese trago que te serví Junto a mi almohada Un sobre blanco Dinero, dinero en su interior Estuvo rico Te doy las gracias Te doy las gracias Firmate negra con sabor a ron Negra, negra Negra, negra, tu piel me sabe a ron Negra, a caña tu sudor Negra, quiero hacerte el amor Negra, sabor a ron Negra, sabor a ron Negra, sabor a ron Negra, tu piel me sabe a ron Negra, tu piel me sabe a ron A caña tu sudor Oye, quiero hacerte el amor Ay, mi negra, mi negra Mi negra, mi negra, sabor a ron Oye, mi negra, mi negra, sabor a ron Mi negra...